¡Bienvenidos al show de Larry Vista! ¿Cómo les parece que el Dr. Juan Manuel Santos está quejándose de las críticas injustas que le hacen? Por ejemplo, el lunes en el Hotel Tequendama dijo Algunos critican mi origen o mi apellido, dicen que me he válido de ellos para ocupar cargos de responsabilidad Claro, Dr. Santos, todos sabemos que usted, como Jorge Eliezer Gaitán, se hizo solo Usted salió del asfalto En lo que sí estamos completamente de acuerdo con ustedes cuando dice Yo no escogí dónde nacer, en cambio, sí escogí dónde servir Efectivamente, conocemos su hoja de servicio Lo hemos visto servir y servir y volver a servir En las canchas de tenis del Club del Country En las canchas de tenis del Club Los Lagartos En las canchas de tenis de Mesa de Yeguas En las canchas de tenis del Club de Oficiales de León En las canchas de tenis del Club de Oficiales de León